The Creeper, o conocido en Latinoamérica como el demonio, es uno de los monstruos más aterradores del séptimo arte. En este video conoceremos la historia de esta horrenda criatura, y sobre todo haremos un análisis de sus habilidades e increíbles poderes. Jeepers Creepers es una franquicia de películas de terror que debutó en la pantalla grande en el año 2001, y la cual nos presenta al monstruo y asesino serial conocido como The Creeper. El guionista y director de esta obra de terror es Victor Salva. La franquicia de Jeepers Creepers cuenta con un total de tres películas hasta la fecha. Como es costumbre, aquí va una pequeña recomendación y orden para que puedas apreciar mejor la historia de este brutal personaje. Sin duda alguna, Jeepers Creepers del año 2001 es la mejor película de esta franquicia. Una cinta de terror con grandes y memorables escenas, y una historia simple pero efectiva. Como dato curioso, esta primera cinta tuvo como productor al legendario Francis Ford Coppola, el mismo director del Padrino. Este film es de revisión obligatoria, una cinta de culto que revitalizó el género del horror a comienzos de los 2000, y ciertamente dejó una huella en el mundo del cine. Ahora, Jeepers Creepers 3 del año 2017 es la peor película de esta saga, y no la recomiendo en lo absoluto. Tiene una historia bastante, pero bastante floja, y actuaciones que dejan mucho que desear. El guión es terrible, y los personajes son planos, y hasta cierto punto, ridículos. Lo único que debes de saber de este film, es que cronológicamente, es la secuela directa de Jeepers Creepers 1, y que al final de la cinta, hay una escena con Trish Jenner, la protagonista de la cinta original, en donde jura que se vengará del Creeper por la muerte de su hermano. Eso es todo, no necesitas saber nada más. Jeepers Creepers 2 es cronológicamente la última parte de esta historia de terror, y en lo personal, la considero una película bastante decente. No sé ustedes, pero yo recuerdo que este film, siempre era transmitido en la televisión a inicios de los 2000, y en verdad, me generó un gran impacto la primera vez que lo vi. Contiene buenas escenas de terror, y te mantiene suspenso, a pesar de que toda la historia, se da en el autobús de un colegio. Si una película puede mantener tu atención de esa forma, creo que es bastante digna. Aquí se agregó un poco de acción a la fórmula, pero no pierde su esencia terrorífica. Por momentos, se agrega un poco de gore, y tiene un final abierto aceptable. En resumen, una digna secuela. Entonces, en resumidas cuentas, Jeepers Creepers 1 es esencial. La segunda es muy decente. Y la tercera es una basofia. No pierdas el tiempo con ella. Bueno, ahora que ya hemos hablado de la franquicia a modo general, vamos con lo que nos concierne. Es decir, las habilidades y poderes de este terrible monstruo. The Creeper es una criatura sumamente aterradora. Realmente no hay un origen que pueda decirnos qué es exactamente este monstruo. Al final de Jeepers Creepers 3, nos enteramos que Gailen Brandom es la única que conoce su origen, aunque nunca lo revela. Al tocar la mano cercenada del Creeper, esta señora es poseída. Y durante el trance, logra ver claramente los orígenes de la criatura. Lo que da pie a una cuarta entrega de la saga. En donde quizás Gailen pueda explicar qué es The Creeper. Y por ende, por fin podamos saber de dónde vino este monstruo. Pero hasta la fecha, solo podemos conocer al Creeper por lo que vemos a través de las películas. Así que vamos con ello. El demonio, como se le conoce en Latinoamérica, es una criatura humanoide que posee dos grandes alas. Una fuerza sobrehumana y un instinto asesino feroz. Cada 23 años, durante 23 días, este monstruo sale a comer humanos, desatando una ola de muerte y desolación a su paso. Uno de los lugares más afectados por las acciones del Creeper es el Condado de Pojo, donde se desarrollan la mayoría de eventos de esta saga. El demonio es una criatura que tiene un modus operandi muy interesante. Este monstruo goza con el miedo que genere sus víctimas. Posee una tercera fosa nasal que utiliza para seleccionar a aquellos humanos a los cuales desea comerse. Es muy selectivo y no mata a cualquiera. Un detalle importante de esta criatura es que requiere del consumo de cuerpos para poder existir. Cada víctima que es devorada por The Creeper le sirve para reemplazar algún órgano o parte de su cuerpo. Ojos, brazos, piernas, corazones e inclusive cabezas han sido algunos de los órganos que The Creeper ha devorado a lo largo de su existencia, para poder seguir activo. Una vez que este monstruo te ha seleccionado como su víctima, nunca te dejará de perseguir. Esta criatura también utiliza ciertas armas para sus asesinatos, como lanzas o shurikens hechos de hueso. También lo hemos visto utilizar una gran hacha medieval y tiene su propio vehículo, que es en esencia una trampa mortal. Este camión de carga es muy antiguo, aparentemente pertenece a la década de los 40, y ha sido modificado por el propio Creeper para que tenga una mayor velocidad. En su interior, guarda los cuerpos de sus víctimas, y el camión mismo posee lanzas automáticas, que se activan si alguien desea ingresar o salir de él. Este camión también libera unas minas rodantes, que sirven para destruir otros vehículos. Podríamos decir que algunas armas u objetos que utiliza el Creeper son mágicos, porque simplemente regresan a la mano de este monstruo, o atacan como si tuvieran voluntad propia. De ser así, estaríamos hablando de un ser que posee magia oscura, y por ende, sería aún más peligroso de lo que ya es. Uno de los sellos distintivos del camión del Creeper es su gran bocina, y también el brutal parachoques con el cual envisten los carros de sus víctimas. El demonio es un ser horrendo. Su piel es de un color gris oscuro. Posee unos colmillos aterradores, garras y dos alas como de murciélago. Además lleva una especie de capucha natural, una suerte de gorro membranoso que se agita cuando está enojado o confundido. The Creeper suele vestirse con sombrero, gabardina y pantalones oscuros, porque quiere pasar desapercibido entre los humanos. Esta criatura también tiene un gusto macabro. Con los cadáveres que adquiere, suele realizar obras artísticas horrendas, que adornan el lugar donde habita. Cuerpos amarrados con hilos, colgados en paredes y carentes de órganos internos. Inclusive, las armas de esta criatura poseen muelas o pieles de sus víctimas. Esto nos dice que el Creeper conoce muy bien la anatomía humana, y sabe cómo embalsamar cuerpos como todo un profesional. A pesar de su apariencia humanoide, este monstruo no habla, pero suele liberar potentes rugidos o gruñidos para expresar sus emociones. Como un dato agregado, podemos decir que le gusta la música, especialmente el tema Jeepers Creepers. A veces lo vemos silbando la melodía de esta canción. Por otro lado, podemos decir que The Creeper es una criatura verdaderamente poderosa. Aguanta bastante daño físico. Su piel es muy resistente, es como una armadura en sí misma. Las pistolas, escopetas, ametralladoras o armas blancas, simplemente no acabarán con este monstruo. El demonio también posee una fuerza abismal, y más aún si se encuentra surcando el cielo. Lo hemos visto levantar cuerpos con suma facilidad, e inclusive voltear camionetas con pura fuerza bruta. Además es bastante rápido, ya que puede alcanzar a un automóvil común, yendo este a su máxima velocidad. Un dato interesante, es que el Creeper puede romper vidrios con un potente grito. Y además, siempre va acompañado por una bandada de cuervos, a donde quiera que vaya. Esto le cae a pelo al personaje, porque el cuervo tradicionalmente ha simbolizado la muerte, la desdicha o el mal augurio. Por si todo lo anterior dicho fuera poco, la capacidad regenerativa de este monstruo es asombrosa. Puede reconstruir su cuerpo como por arte de magia, siempre y cuando consuma el órgano o parte que le falte a su anatomía. Tan brutal es The Creeper, que hasta puede sobrevivir sin su propia cabeza. Y creo que con eso, lo digo todo. Claramente no es un monstruo, que esté atado a las leyes naturales o terrenales, sino un demonio, que está más allá de la comprensión humana. En realidad, The Creeper no tiene una debilidad tal cual, pero puede ser detenido por cierto tiempo, si recibe un gran daño físico. Al final de la segunda cinta, pudimos ver que Jack Daggart aparentemente acabó con la criatura, pero lo cierto es que The Creeper simplemente se quedó sin tiempo, y regresó a su estado de hibernación. Es por eso que 23 años después, el mismo Jack Daggart le dice al grupo de jóvenes que se encuentra esperando, esperando unos cuantos días más, para que The Creeper vuelva a aparecer, y otra vez comience la batalla. En resumen, The Creeper es uno de los villanos más aterradores del cine, un demonio brutal e imparable, y claramente, uno de los personajes más poderosos del séptimo arte. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto del contenido que hago. Links en la descripción de este video. Los personajes más poderosos de la ficción, reunidos en un solo canal. Bobo Culto. Mi nombre es Mr. Bob, y conmigo será, hasta la próxima.